Música Muy buenas ayan, bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, vamos a continuar con el arco de los guerreros enemigos Y tendríamos que coger el mapa 3 Es decir, bueno, capítulo 3, mapa 2 Que es ahí donde nos quedamos en la historia Y bueno, pues vamos a seleccionar No hay mucho más que seleccionar Tenemos por el momento a dos personajes Así que vamos a seleccionar a esos Y tendríamos que ir aquí al evento de rescate Así que vamos a ir por lo más rápido Lo que os dije, para que no se os hagan tan largos y pesados Así que bueno, vamos aquí con el primer combate Y vamos a ver que nos depara este modo historia del arco enemigo Bueno, vamos para allá Bueno, uno menos Y continuaremos con Cruz Este tiene mucho peligro Su espada ya da miedito Toma Dos atotes Fuera Perfecto Me encanta como se ríe Bueno Y vamos para el combate del enemigo Final del mapa del capítulo 3 Que sería Ginyu Este de aquí Tenemos enemigo Pero también evento de rescate Así que Hay que ir para allá Perdón No ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!